Arquitect, arquitecto, build, construir, building, edificio, design, diseño, blueprints, planos, brick, ladrillo, foundation, cimientos. Toda gran construcción requiere un buen diseño y cimientos fuertes. Hoy te comparto algunas frases para que sigas construyendo tu conocimiento. An architect is responsible for designing buildings for people to work, learn, and live. Buildings are built by drawing a blueprint, creating a strong foundation, and then by placing one brick at a time. Tú también construye TEC con Linguatec. Con nosotros obtienes las mejores herramientas para que diseñes y construyas tu futuro. Esta ha sido una cápsula de conocimiento para que vivas mejor la experiencia Linguatec. Tu inglés necesita Linguatec.